Este es el momento más importante de mi carrera, que no me molesten, ahora Hey bro, llegó el día, llegamos al 300 Hola guapos, no mientas, no mientas Pues si, como lo escucharon, para esos papis y mamis Como se ha vuelto costumbre en este canal, presenciaste el 100 Saboreaste el 200 Y ahora Memes random, 300 mejores momentos Que no te lo cuenten ¿Alguien ha visto mi biblia? ¿Alguien? ¿Alguien ha visto mi biblia? Por cierto, tenemos dos instagram, una de memes y otra más personal ¿Quién es ese papi? Oh, me vengo ¿Alguien ha visto mi biblia? ¿Oficial? No ¿No qué? No me suelte Marica, marica Yo, frente a la morrita que me gusta Un comentario Bien fende Es hermosa Di algo inteligente Ah, me duele el trasero Este es Pepe Pepe no tiene brazos Toc, toc ¿Quién es? Pues no es Pepe Cuando no tienes dinero Esta moneda es lo único que me alumbran Pero recuerda que el abuelo fue enterrado con un Rolex Encontra la noticia ratón Ustedes de las perras que ladran y no muerden Pues aquí está la primera mordida Monos sueltos con cuchillo Mete miedo en un parque de Inglaterra Cuando la tóxica muestra su verdadera forma Y en otras noticias Bien noticiosas Impresionantes Abuelito de 92 años no abandona la universidad A pesar del reto de tomar clases en línea Te voy a preguntar algo Pero responde sinceramente Ya ¿Te has caído del cielo? Ay, qué romántico Porque parece caca de pájaro ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime Y en otras noticias Pokémon Algunos centímetros más tarde Vengan a taparme el hoyo Se le tapó el hoyo Algunos centímetros más tarde ¿Te estás disflando el Pikachu? Jesse y James Del equipo Rocket Sí son pareja E incluso tuvieron un hijo ¿Qué? Cuando el fantasma maligno de mi cuarto Y yo Escuchamos un ruido que él no hizo Nosotros Crean barra de jabón Con chica anime Entre más se usa Más se muestra Ya me estoy con asa El otaku El otaku Madre mía Ya casi es mediodía Y no he hecho nada de provecho En 28 años Te mentí No tengo Netflix Hoy Hoy Voy a nombrarte Los 893 Y en otras noticias Heroicas El presidente de Portugal Dejó una entrevista en vivo Para salvar a dos jóvenes De ahogarse en el agua Un real y auténtico héroe ¿Sabes qué me gusta de ti? Eres la ex de mi copa Valeadaso Los jóvenes son el futuro 36.294 jóvenes viviendo el hoy DJ Cucaraya Mientras tanto En los comentarios Me perdí el concierto No No los perdimos Se acabaron las entradas ¿Pandemia? Me voy al Caribe A pasar la cuarentena Nos vemos Hasta la próxima Mi país no me ayuda Ya Ah Malditos Pinche gobierno Y en otras noticias Random Mujer olvidó a su empleado Y lo dejó encerrado Dentro de tienda En talca No manches Al menos traemos un copo de helado Cono Como sea Mega Germán y Israel Llegando de audiencia Le dieron 30 años de cárcel A mi primer cliente Pero como dicen De los errores Se aprende Bonito viernes ¿Sabes? Vale ya Bajando a la sala A reiniciar el wifi En medio de mis padres Teniendo una discusión Que pone en riesgo Todo su matrimonio Se alquila habitación Preferiblemente A personas Por un demonio Lo que faltaba Siempre quisiste Más a tu ex Que a mi Claro que no A ti Nunca te quise Y en otras noticias Noticiosas Bien noticiadas Bien random Oye papá ¿Eres taquero? No ¿Por qué? Y esa trepita Random Jefe grita a su trabajador El trabajador Grita a su esposa La esposa grita A su hijo El hijo grita a su gato El gato te quiste We close We chase Our hearts In vain We jump Por fin A dormir Cerebro A ver A ver A ver Recuerdos Mi primera relación Ah un clásico Seis hojas después Jaja que pendejo Junso clara de sombra Y en otras noticias Random Mami que tu quieres Aquí llegó tu delfín Los niños cortan internet De la casa de la maestra Para que no mande más tarea Un real y auténtico héroe Mi novia Papi ¿Me pasas la sal? Mi suegro Y yo No Yo soy Boss Yo soy Boss Yo soy Boss Sabías que Si te hospitalizan Por COVID-19 Le entregan tu celular A tu esposa Por tu bien Usa cubrebocas Quédate en casa Soy Brock Señor Y vengo ante ti hoy Humilde Y humillado A pedirte Una cosa Cuídame de este virus Cuídame Señor Estos somos yo Y mi hermana No nos morimos ni nada Pero mi mamá me quiso hacer una prueba de orina A ver si estaba Y le dije a mi hermana que orinara por mi Cuando llevamos la orina Resulté embarazado Chau Y en otras noticias románticas Mujer se casa con ella misma Hable más fuerte que tengo una toalla Mujer se casa con ella misma ¿Qué? 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 ¿Cómo? Que feo es tener hambre Y no poder decirlo Bonito te parece estar llorando dos horas aquí Dos horas wey Recuerda lavarte las manos princesa Para que solo tengas la corona Y no el virus Es un poeta Es un poeta Dame la planta Ahora La planta Bro deja de enviarme eso Solo dime cuánta yo Aquí La planta Y en otras noticias random La maestra creyó que había acabado la videollamada Y le dijo a sus alumnos burros Y en otras noticias noticiosas de Brian Ladrones intentan succionar gasolina De un autobús Chupa por error Depósito del baño Quede como un tonto anoche ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia Si Sonríe No Haz una voltereta Con triple mortal Hacia atrás No tiene escapatoria La morra Eso casi me mata Pero el trabajo está hecho Cuando voy con mi mamá Y le gritan suegra Pero es por mi hermano No creo que la tóxica Venga con esta lluvia Ya ven no hay nada Aguanta Madres que pedo Y en otras noticias random Oigan Quiero saber si soy la única que Wow Eres muy lindo Me distrajiste Le ponía laxante a la cerveza del esposo Para hacerle creer Que era alérgico a beber Maldito monstruo El marketing perfecto No existe Beneficios No más Satanás Cuando mire estas memes Ha sido Oh Dios mío Que Dios se apiade de nosotros No perdieras ¿Quieres ser mi novia? Hoy cae Porque cae Algunos centímetros más tarde No 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 Bueno Me dejó sin palabras chicos ¿Quieres ser mi novia? Mientras tanto En el cielo ¿Cómo moriste? Estaba abrazando a mi mejor amigo No No quiero decir ¿Qué te mató? No me importa Estaba abrazando a mi mejor amigo Perro loco ¿Qué pasó? Sabía que estaba aquí Para amar a Ethan Y hacerlo feliz Bailey Bailey Mi amigo Mi amigo Bailey Cuando llegas A un barrio peligroso A resolver un misterio Y después de 45 minutos Ya tienes dos misterios Chao Che vida güey Que llega y Che vida güey Que pedo güey Cuando corrigues a tu maestro De matemáticas ¡Hijo de tu tío! ¡Hija de madre! ¿Pues qué te has creído Que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me puedes afrontar el respeto cabrón! Amaya Malexis Las mejores navidades Son en diciembre Continúan las malas noticias Esta tarde el cantante Moricua Bad Bunny Dio negativo A las pruebas realizadas Por el COVID-19 Ya no voy a gastar Mis ahorros Cartuchera de Moisés Abriendo el mar En Venezuela logran Hasta lo imposible Ya devaluaron el COVID ¿De qué estás hablando Alan? Noticia Balance del COVID-16 Ya No hombre A veces soy una cosa Pero barba Cuando pisas la pata De tu perro Y él suelta un triste quejido ¡No! 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 ¿Fui tan mala madre Wally? Me llamo Me llamo Billy Ya debo de dejar de comprar pendejadas Algunos centímetros más tarde Chicos ¿Están viendo lo mismo que yo? Debo resistir el... No, no, rompe el chanchito Rompe el chanchito Saca el dinero Saca el dinero Ya no aguanto Ya no aguanto ¿Muerde? No, pero lastima en otras formas Tu PC no tira ni el counter Tu PC no tira ni el counter 1.6 ¡Ah! Me quema Algún día Y otras noticias noticiosas Para noticiar a tu ex No mames Qué asco En Oaxaca Ignoran la cuarentena Y hasta crean la copa COVID-19 Si nos va a llevar que nos lleven limusina Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la suegrita Asco tu programa, amiga Hombre ciego suplica llorando que le devuelvan a su perro robando Y en otras noticias pendejo Y en otras noticias pendejo Muertes por COVID-19 Cuando tu novia te dice Ponte en mis zapatos Claro, pechico Siempre cuando quieres entender a alguien Ponte en sus zapatos Ponte en sus zapatos Aguanta, aguanta Ah, la combina De ley que combina Hola, bonita Hola, guapo Otras noticias Uy, uy, uy ¿Cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Escape de Anabil Provoca que la venta de rosarios Supere a la de cubrebocas No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo odios de mi lado ¿Lo oyes, perra? Un estudio confirma Que el agente heterosexual No existe Los animales en peligro de extinción Viendo como los humanos Se extinguen primero Y en otras noticias delincuenciales Eh, el señor policía acá Él fue el que te intervino ¿Sí? Eh, sí Buena efectivo Buena efectivo ¿Está conforme con tu intervención? Conforme Detuvieron a un joven Que le quiso vender Una moto robata A su propio dueño Es que llegaste tarde A la repartición de cerebros ¿Tú no llegaste tarde? Pues claro que no Porque yo ni siquiera fui Qué bella Qué hermosa ¿Qué? ¿Que vienes una niña? Los jóvenes son el futuro de la humanidad Los jóvenes Transmisión en vivo Joguetes de Toy Story Vigilado en vivo Para ver si se mueven como en la película 21.580 ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! Y en seis semanas No hemos visto a un solo muchacho Hasta ustedes lucen sexy Otakus Aprovecha el bug Aprovecha el bug Con mis memes A la que triste Que triste Solo Solo Sol y Solito La que enseña las 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 que Las que Las Las Polvos Palgas Pa Pa No chicos Nunca lo sabremos No Porque el bug No creo En otras noticias Insólitas Graba un momento En la que un águila Atrapa a un tiburón Y se lo lleva volando Aguanta ¿Qué? 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 ¿A qué me estás hablando? Cuando hay un silencio incómodo Y tengo que hacer lo mío Cuando le presentas tu novia A tus amigos Siempre que traigo una chica Tratan de comérsela Y en otras noticias Que no te esperabas Llegar los baños Como si fuéramos Isabel Preissler Los baños ¿Qué hay dos? ¿Cuántos están abiertos? Ay, perdona Perdona Rick, por favor Estafador compró un Porsche Con un cheque falso Que imprimió en su casa ¿Qué? 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 ¿Cómo? Nani Amigo Wilson 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 Pero nunca dejó de visitarme ¿Qué? ¿De qué estás? ¿Qué? Amigos son amigos Para siempre Y por siempre Bueno, una chapaveta Te suelta Amor Checate este Mentider Tienes un Bueno, no sé Algunos Si sacó la vida Venía yo Por si acaso Lo sabían Lo sabían Venía para una placa Que no lo querían Productos de China Esto Es una mierda Me cago en esta porquería Virus de China Acompañame a ver esta Esta triste historia rucía Aquí pez bicicleteando Más nada Un pa' qué Malditos hombres La morra que le es fiel A sus cinco novios ¿Qué? ¿Qué diferencia hay? Entre esto Y jugar a los videojuegos Entre tú y yo ¿Quién está hablando Con un pendejo? Tú Por favor Solo cortenme las puntitas No se diga más Le pasamos por aquí Y listo Chale ya la cague Carro otaku Esto Es algo magnífico Míralo Es increíble A toda la gente Que me decía feo En la secundaria Pues las cosas han cambiado Ya no estoy en la secundaria ¿Puedes venir a mi casa? No amiga Está lloviendo Te tengo un chisme Cuando por fin Le ganas una discusión A tu novia En otras noticias noticiosas Aprenda a hacer su propio protector facial En casa Una botella Una carpeta Y elásticos No hay excusa No hay excusa No hay excusa No creo que la tóxica Venga con esta lluvia Ya ven No hay nada Aguanta Madre Madre Es que pedo Ok Conectarse a la red Y estamos En línea En línea Ideas locas 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 En línea Chicos La seguridad Ante Estamos Y en otras noticias noticiosas Bien noticé Me informan Que tenemos un invitado No, no No te creo No te creo Lo que me estás diciendo Chicos Con ustedes Anónimos Hola Bravo, bravo Hola people Espero que estén bien Hoy vengo a hackearles a todos El corazón Bueno vamos a la noticia de hoy Niño genio de 13 años Se gradúa de la universidad Con 4 títulos profesionales Tajajajajaja Y tú aún repitiendo educación física Jajajaja Que mundo Cuando aprendiste inglés Y un gringo te habla Mi tiempo ha llegado Cállate No, no, no Nosotras las mujeres Tomamos nuestras propias decisiones Ningún macho Nos va a venir a imponer nada Y bésame Ay que romántico Que romántico Hombres así Hombres así Jajaja ¿Quién te lo mandó? Habla Habla perro Jajaja ¿Quién te lo mandó? Explícate La vieja loca ¿Qué dijiste cabrón? No, nada ¿Eh? Nada Te voy a madrear En otras noticias Que no te esperabas Dos Uno Zú Me ponen un doble Tepo Y empecé mi parrafada Para demostrar Talento Y una rima De la nada Clausura Tienda del chavo Ya no podrás tomar Tu agua de jamaica Que parece limón Pero es de tamarito Si matas a un asesino El número de asesinos En el mundo Permanece siendo el mismo De tu papi Ricky Batman Yo ¿Pero qué pasa Si mato a dos asesinos? Oye Tranquilo No te pases de listo Conmigo muchacho Una pintura Con la pintura Siendo pintada Por el pintor Que pinta la pintura Donde está pintando Una ruptura De la cuarta pared Dentro de otra cuarta pared Serían unas Dieciséis paredes Cuando te levantas En la madrugada A tomar agua Glugluglugluglugluglugluglugluglusar La tuya Por si acaso Y se cae un plato Solo ¿Qué demonios haces hermano? Tienen que salvarme hermano Por Dios Tengo miedo Voy a defecar Voy a ser Del 2 Voy Voy a Voy a Voy a imprimir Y en otras noticias random Creyó haber rescatado a su gato perdido Y ahora tiene dos gatos idénticos Hola Mer Hola ¿Qué haces? Yo, ¿a dónde tan peinado profe? El profe No mames, ese cabrón Si se pasa adelante Hazla reír hasta que se olvide que eres feo Hazla reír hasta que se le olvide que eres su alumno ¿Qué? Eso sí que es otra onda Profe, ahí le mando la tarea Qué lientos Ni siquiera tuve que pedírselo Tu muela con caries Viendo cómo te cobras el... El último iPhone Escuchame una cosa, pedazo de hijo de... La recalcada... Tú renegrina Estás tranquilo en la deep web Y de repente Te ves a ti mismo con un 70% de descuento ¿Qué? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Aguete fucker! ¡Oh! ¡Aguete fucker! Aquí P.S. en el baño Más naqui pa' tu consume adicción Aguanta, aguanta Se puede sentir un kick poderoso En otras noticias, arácnidas Spider-Man compra víveres para ancianos en cuarentena Este hombre, lo amo No, no, lo amo ¡Eres un puto superhéroe! ¡Export! Escribe un estado Di algo, van a creer que eres idiota Líquido En otras noticias, el coronavirus ya entró a prisión Rechazo los cargos Totalmente Soy inocente Noticia Harold contrajo el COVID-19 No No, no, no Dime que no es cierto No es cierto Dímelo ¡No! 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 Señora, ¿me presta el baño? Sí, mijo Si va a orinar, vaya de frente Si va a caer Métanse reversa ¿De qué estás hablando, Alan? Ya Mijo, ¿sí sabes usar el exprimidón? ¡Sí, ma! Ni que estuviera, pendejo Ya ¡Párrate, papá! ¡Ahorita que te salgo, me paro! ¡No, ya! ¡Te cuento tres, wey! ¡Te cuento tres! ¡Ama! ¡Uno, wey! ¡No me cuentes, ama! ¡Uno! De los creadores de Rip Silver A Divas Y Mike Llegan las Fuma ¿Qué, mamada? ¡Radical! Emily Cárdenas Amigos, quiero compartirles Que acabo de perder 80 kilos Y no se imaginan lo bien que me siento ¡Espera! ¡Un tal los aplausos! ¡Un tal los aplausos! ¡Los aplausos, chicos! ¡Aguanta! ¡Tam! ¡Malea! ¡Malea! Bueno, solo una persona entre un millón Tiene lo que llamamos El gene del mal Lo tenía Hitler Lo tenía Walt Disney Y... Emily Cárdenas ¿Sabías que Katy Perry Nunca ha dicho por favor? Ella dice please Debido a que ella habla inglés No español Será mejor que te desapendejes Y en otras noticias random ¡Mago Río! ¡En 3, 2, 1, Zoom! Me ponen un doble de pollo Y empezó mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima de la nada Sujetos atracan Al repartidor de comida ¡Ala! ¡Maldito monstruo! Pero le devuelven sus cosas Al verlo llorar ¡Ala! ¡Ala! No soy mala persona Cuando yo pasé una guerra Una pandemia Un terremoto Entre otros ¡Me toca! ¡Estás loco! ¡No! 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 Cuando el DJ dice Arriba los fieles Los subs Me ponen un doble de pollo Y empezó mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima de la nada Me acabo de ver al espejo Y en serio Pido disculpas a la gente Que me ve Y no puede besarme No sientan envidia De lo hermoso que soy Y en otras noticias Caninas Perro callejero Alertó a la policía De robo En un restaurante Los efectivos Le agradecieron ¡Ese Galahad No se anda con mamás! Tantito sospecha De uno ¡Sas! Pasado de ver Oye mi amor Te tengo una sorpresa Bebé Oye No 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 ¡Opresor! ¡Ayuda opresor! He encontrado que Erune es un opresor El pavo al enterarse El pavo al enterarse Que este año No habrá navidad Noticiando ando A gente caminando Que... 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 Ya Y en otras noticias Noticias noticiosas Mujer se casa con ella misma Luego es infiel Ella misma Y luego culpa a los hombres ¿Qué? ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni idea Ella Eres el único chico con el que hablo También ella ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Uno ahora aquí son siete años en la tierra Bien, esperemos ocho minutos ¿Qué? A ver, a ver Alguien... No entendí No entendí Díganme que no fue lo único Mientras tanto En los comentarios Wey, ese meme parece tarea Sí, es cierto Sí, es cierto Primer comentario Que no entendí Al principio no entendí Y al final Tampoco A ver Ocho minutos es aproximadamente un año Por lo que volverán para el 2021 Ah, ya Habla así Habla así Oh my Sospeché desde un principio Insistir después de un no Es agoso Noticia de último minuto Tampoco de polo 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 O lata de cerveza Ya lo tienen, hombre de palabra Aplausos, aplausos Chicos, estoy leyendo Un nuevo manga Cel, malditos tiktokers Muera Uy, no, 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 no Aguanta ¿Qué? No, Cel La BTM activó el mod Finalmente Cel ha sido derrotado La pelea se ha terminado Y la tierra fue salvada otra vez ¿Qué coño es lo que acabo de ver? Mientras tanto en los cines Ay, ¿cómo crees amor? Solo es un amigo Hay por lo menos dos grandes mentiras En ese título Te amo Tengo novio Piensa, piensa, piensa Ya está Eres tan hermosa Que te merece dos novios Tengo razón Pero tienes razón Y en otras noticias random Abuelita se construye una casa de cartón Para poder salir durante la pandemia Inicia la interfase visual Listo Importa preferencias de Puta, qué loco Amor, ¿sigues enojada conmigo? No, come y cállate Qué chévere Gordo Sospechoso Encuentro esto misterioso Muy misterioso Y en otras noticias random El juego de Super Mario Bros Dejará de venderse Porque incita a los niños A pisar tortugas Lo siento Daryl Te lastimé la mierda Se pasan ¿Por qué querías hacer daño a la sirenita? Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu ¿Sabías que la M en la gorra de Mario Es porque a Mario le encantaba la mirca? No No, no Ahí está tu héroe Cuando un perrito de la calle Se te queda viendo Obtienes Obtienes Lo que putas me haces Noticia Ladrón Este en paz de seguridad ¿Cuánto? Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Y en otras noticias Algo Algo No, no Alguito sad No quiero llorar más Hombre con cáncer Y su perro Que siempre durmió a su lado Mueren con una hora de diferencia Scoop Eres el mejor amigo Que hubiera podido desear Y lo vas a hacer siempre Hagan ¿Quién dejó aquí la cebolla? Favor de no besar al licenciado ¿Qué? Ay, es que es muy guapo Cuando accidentalmente azotas la puerta después de una discusión Tu mamá Pero tú has elegido la senda del dolor Yo, patrón a tu caracha Las hormigas Abran paso que me voy a ilusionar porque me dijo hola Mi recuerdo a mí Qué noticioso No, no, no Qué noticioso Según científicos Los solteros son los más propensos a contraer el coronavirus No avisos Cuando todos dicen que eres infiel Demuéstrenlo pues Inméciles Demuéstrenlo Encuentren algo Profesor Levántate y soluciona este problema Alumno Ah, tenemos un problema Profesor Exacto Payaso Oye Tranquilo Viejo Y en otras noticiosas noticias gringas Gringos organizan fiestas de COVID-19 Para contraer el virus y volverse inmodes ¿Qué? Ahora sí a dormir tranquilo Sí, sí, sí Oh my God Oh yeah, yes, yes Cerebro A ver, a ver Recuerdos y pensamientos Vergüenzas que pasé en público Volumen 15 Mi recuerdo a mí Noticia de último momento Los feos podrán salir antes Porque nadie se les va a acercar Estoy feliz y enojado Y en otras noticias maravillosas Bien hackers Deep Web Y sus oscuras redes sociales Para psicópatas Hackers Y más Te encantaría este lugar Es la Disneylandia de los degenerados Mientras tanto En la graduación Doctor Jokagi Uy no Jamás retrocederé a mi palabra Este es mi camino ninja Mucho pero mucho después Paré en la cruz Bernardo Javier Y en otras noticias curiosas Mujer muda Denuncia a su novio Por dedicarle la canción Ella es callaí Y en otras noticias chinas ¿Qué sabes decir en español? ¿Qué sabes decir en español? Conscious man No China inventa un virus Ah shit Here we go again Que ataca al coronavirus Usé las gemas para destruir las gemas Para decirte te extraño Pero me faltaron huevos Te extraño No Mi mamá cuando no ganaba La canasta del día de la madre Y en otras noticias interesantes Paseaba a su perro por la playa Y encuentran restos de un avión De la segunda guerra mundial Huele a historia Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo Soy Kai Sus padres deben estar orgullosos Ay hermoso Sublime Y en otras noticias Que no te van a pasar a ti ¿Quién dice? Le pegaron por lindo Chale me humilló Encuentra las tres diferencias Uy no no Está difícil Está difícil No 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 la hago No la hago ¡Qué difícil es! Cuando terminas un anime triste A las 4 y 28 de la madrugada Itachi 最後に約束しろ Sasukeのことは Tanonda Y hoy es a tu madre venir Y en otras noticias Heladeras Se lanza línea de helados Inspirados en Bad Bunny Esperen No se vayan ¡Tú Apestas! Mi vieja es lo más grande Que hay Se acercó bastante Cuando te hablan minas De otros colegios Personas de todo el planeta Me venían a pedir fotos Y yo dije Oh Soy internacional Fortnite Cuando los problemas Llamen a la puerta Construiremos nuestra salida Penny se una a la batalla Encuéntrala En la tienda de objetos Viral Un usuario en Twitter Subió una curiosa foto De la hija De una amiga En un McDonald's Al notar La extraña persona Al lado Le preguntaron A la niña Y esta dijo Que era Beto Pero Beto Es su amigo Imaginario Al amnodo Yo me voy Yo me voy Cuando le pides Cuando le pides a la morra Que te ligaste Que se quite el maquillaje Alguien vende Sillita eléctrica Para bebé Ni Hitler Se animó a tanto Estás enfermo Bruce Y en otras noticias Y en otras noticias Que te llegan Al cocoro Mujer donó comida Albergue de perros Y uno salió A abrazarla Como agradecimiento Cuando subes a un meme Y tu seguidor fiel No reacciona ¿Dónde está Perry? Profe viéndome regresar El primer día de clases Estás tan Pendejo Como el día En que te fuiste Mi mamá fingiendo Emocionarse Con el regalo Que hicimos En el Kinder Con los materiales Que ella misma compró Otras noticias Rando Fabricante de ataúdes Cuadriplica ventas Debido a pandemia Pasado de ver Y en otras noticias Caninas Si le vienes lo que pone Te compro un hueso Asaltaron a perrito repartidor Que ayuda a evitar contagios De COVID-19 Chicos Ya regreso No, no Ya regreso Ya regreso Espera Espere Déjame sacarlo Ese Bomba a morir Kimer Ramos Docente No se nace Ni hombre Ni mujer Yo soy un pollo Ya sé Ya sé Cuando el que te debía Dinero Llega a tu funeral Y en otras noticias Y en otras noticias Infantiles Niño vende su colección De los Simpsons Para ayudar a su familia Durante la pandemia Me impresionas Tus padres deben estar Muy orgullosos Mientras tanto En los diarios Pastor de día Sicario de noche ¿Qué, qué, qué? De día soy una Pero de noche otra En los dos trabajos Los acerca Los acerca a Dios Y en otras noticias Random El amor El amor No deja de ser El amor El amor Busca siempre Ministerio de educación Realizó un seminario web Mientras hacía Caja ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Bart Tu papá me dijo Que te encanta ir al baño Si tengo ganas Lo hago Una vez mi novia Me invitó a una cita Por mi cumpleaños Ella es grandiosa Fui al lugar Donde me propuso Encontrarnos Nunca llegó Qué desafortunado Me dejó plantado allí Había llegado A las 4 de la tarde Y me quedé esperando Hasta las 7 y media Azul 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 Mi secreto Ella murió Camino a la cita En un accidente Me están tratando Con psicólogos Y médicos especialistas Hoy en día Sigo yendo a aquel lugar Donde me propuso Encontrarnos Solo para esperar Que regrese a mis brazos Azul Ahora con qué pendeja Pendejada Me vas a salir Será mejor Que te desapendejes O te voy a arrancar El cráneo Y luego me voy a cagar El cuello Consejo número 50 Lávese las manos Después de tocar dinero Y evite contacto físico Con su pareja Gohan nos ha salvado Estamos agradecidos Claro ¿Cuál dinero? ¿Cuál padre? Pero algo Que a ti Te tengo que contar Cuando llegues a la casa Te voy a acusar Con mi papá Yo envío mi tarea A las 23 con 59 El FBI Que me espía No soy ni un chico Ni una chica Soy una figura Ex Hola no puedo dormir No hay paz Para los malos Dijo Jehová Isaías 48 22 Tú y yo Así No sé Piénsalo bebé No mames Que asco Y en otras noticias Random Peligroso reto de TikTok Ha causado lesiones físicas En los usuarios Es un síntoma más De Síndrome pendejo Araceli Oye bebé ¿Sabes quién es? El huesón Cuando mi mamá Me ayudaba a hacer las tareas Qué chévere Entendí esa referencia Y en otras noticias Para que se te salga una lágrima Hombre de la calle Pide entre lágrimas Un dueño responsable Para su perro Molición Llévenme Por favor Ella Te amo Sí 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 Pero no quiero nada serio Pero ¿Por qué? Pero no te alejes de mí Mi cerebro A ver, a ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué quieren las mujeres? Hola, soy Pablo Soy Tayron Soy Unicua Soy Tasha ¿Y yo? Soy un idiota Y te perdí Pero te amo No me dejes Y en otras noticias Le roban silla de ruedas A perrito inválido A la A la No, no Cruzaste la línea Y en otras noticias Rando ¿Quién necesita un hombre En su vida? Femina Si Stein ¿Ya? ¿Perdón? ¡Ah! Ah, 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 ah Vegetariano aprobó una hamburguesa Y quedó encantada Ahora tiene su propia carnicería Deshonor Deshonor sobre toda tu familia Toma nota Deshonrada tú Deshonrada tú, vaca Bro, ¿recuerdas a Sofía? Nuestra compañera de la uni Oye, sí, bro Oye, sí ¿Viste que vio positivo por COVID ayer? Nos dimos un beso ayer ¿Qué? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Hace poco tomé un curso Ay, qué interesante, Marge Cuéntamelo todo ¿De qué? De estúpido Creyendo que te gustaba Me parte el corazón Me parte el corazón Ay, me lo parte Otras noticias románticas Mary Jane Yo, what the fuck Esposa se vuelve a casar con su esposo Después de volverse a enamorar de él Tras perder la memoria Todavía soy digno DJ, ¿dónde están las mujeres solteras? La morra que acaba de terminar con su novio Cuando ella es de las que tiene los pantalones Tiene tatuajes Entrena Y tú, no Sin embargo Oye, mi florecita Yo tengo una reunión No te lo estoy pidiendo No, no, no No, no Y en otras noticias Para que lo veas con tu suegra Te voy a madrear, ¿eh, güey? Síguele, te voy a madrear Personas agreden a un perro Y su dueño muere protegiéndolo Alas, no, no, no Yo los busco No, no, dime No, alas Mi trabajo era cuidar de ti Se suponía que cuidábamos el uno del otro Y así fue Nunca había visto llorar a un ogro El mundo Pobre de la reina Isabel Ha vivido tantos desastres Ojalá muera pronto Para que descanse Pobre abuelita Antes de que La reina Isabel Lo sepultaré a todos Y bailaré en sus tumbas No tienes por qué preocuparte Contico ¿Segura? Sí Solo hablo contigo Ah, ¿qué? ¿Reinviado? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Tijeras Cortar con Y en otras noticias románticas Señora, logra sonrojar aguacate Tras manosearlo media hora En el supermercado Mira, tu papá volvió con los cigarrillos ¿Dónde? Cuando la policía te atrapa en plena cuarentena Lo lamento Voy a descansar Pero tú estabas salvando unos cachorritos El 2020 ya no puede empeorar No, no, ya no puede Ya no puede Ya 2020 Yo después de haber hecho Diez lagartijas Esto es increíble Indescriptible Es un poder fascinante No puedo creer que tenga tanto poder Cuando empiezas a escuchar voces Oh, no, oh my god Oh my god Pero es tu maestra de la clase Le pediste un 2020 próspero a Papá Noel Y lo localizas Y en otras noticias Noticiosas bien noticiadas Para noticiar a gente noticiosa Que, 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 que Noticias rando Filmaban la escena de un saqueo Para una película Y un vecino que no sabía Se sumó Y se llevó Y se llevó Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre Disculpadme Te amo Yo te amo, ma Te amo Yo te amo, ma Jone Te amo Yo también Yo, ma Yo, ma Vas a ser papá Oh El detalle está padrísimo Me encantó Pero yo estoy Pero yo estoy fuera Yo estoy Oye, carnal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que me dio David Direct COVID Le dio David Cuando te encuentras En la calle Al que siempre anda publicando No salgan de casa Así te quería agarrar Puerco Y en otras noticias Religiosas I know religion Is important And all But I think you might Kanye West Kanye West Quiere crear la versión Cristiana de TikTok Porque tuvo una visión Ah, caray Eso sí me interesa Cuando tu abuelita Se da cuenta Que no le quieres hacer caso Bueno, llegó el momento De sacar De sacar el arma pesada Y en otras noticias Random ¿Por qué la gente Le teme al amor? Te amo Ay, qué susto Le robó la tarjeta de crédito A la mamá Se gastó una fortuna En videojuegos Y nadie lo volvió a ver Cuando te das cuenta Que ya no eres un adolescente Puedo sentir Cómo me estoy pudriendo Espero no tener la necesidad Te prestamos dinero Por tu ¿Qué? No, ni merga Mi mamá Este pendejo Ya se tardó bañándose Yo en la regadera Estás bien pendejo No, qué elegante Qué formal Qué hombre Qué caballero Qué emprendedor Jeje, guay Qué tacos Qué tacos Déjate de punterías, huasteco El papá Mi hijo es muy maduro Y me ayuda con mi ganado ¡Ah, March! Ya eres todo un hombre El hijo Hace mucho tiempo Las cuatro naciones Vivían en armonía Hasta que la nación del fuego Atentó Pero no contaban Con el último maestro Baka Kondor Que logró defender Y restablecer Avatar La leyenda de Ar Y en otras noticias femeninas 3, 2, 1 Nació mujer Hoy es varón Trans Y no quiere ir preso Con hombres Así que vuelve arrastrándose El COVID-19 Entrando por el cubrebocas Que compraste en el mercado Random noticias El último en llegar Paga la comida Hombre roba un auto Y choca con una mujer Que también robó un auto El destino El destino Los llamó El amor El amor No deja de ser El amor De cero Tráigame la entrada Cuando te levantas Después de estar 30 minutos En el baño Viendo memes Y en otras noticias Increíbles Papá sin un brazo Cruza el Atlántico Para llegar a tiempo A la boda de su hija Como cuando te toman Una foto en la calle Y la doña Que ni conoces Sale mejor que tú Los que hacen fiestas En plena cuarentena Pero los encuentran Los guardias Y en otras noticias Otakus Skechers Crea sandalias De Sailor Moon Para luchar por el amor Y la justicia Ya me vi Dando la primera curación lunar Acá pasando este día Tan especial Con toda la familia Mi marido Se disfrazó De Mickey Mouse Para entretener A los nenes La silla de mi suegra La silla de mi suegra ¿Qué? El trabajo duro derrota El talento natural Por su seguridad Asome el ¿A no? ¿Qué? No, ni merga Después de un año De salir con vos Me di cuenta De que sos un pelotudo ¡Sos un pelotudo! Ah, tardas un año Y en otras noticias Bien random Hoy cocino kill Y la verdad es que Yo quedo muy rico Amor, ¿qué es? ¿Pollo o carne? No pollo, carne ¿Entonces? Bobo Me ponen un doble Después de empezar Mi parrafada Para demostrar Talento a llorar Le entrevistan Y dice que el COVID-19 No existe Porque los humanos Vivimos en una simulación Cuando todos se van De la clase online Y me quedo con la profesora ¿Qué lleva puesta? ¿Cómo? Doña, ¿qué opina del amor? Ah, creencias de gente pendeja Y en otras noticias Con 0.00001% de Clorox ¿Es el que estás mirando? Aquí, pues Las fotos que tengo con mi novia Muere el valiente niño De 14 años Que cuidaba a su madre Con coronavirus ¡Ala! No, no, no No, no No me digas Hace lo que pase No debo llorar No podéis hacerme llorar La esposa De seguro está con la otra Eres un perro La otra De seguro está con la esposa Él Que lo sepa el mundo El otaku del salón Saca un Y empieza a disparar Yo que no era otaku En el fondo del salón Perrito se pone triste Luego de que una ola Le destruye su castillo de arena La Biblia dice Ojo por ojo Así que venguémonos De este maldito océano asesino Ya no volverás a hacer daño a nadie Nunca más Rap de modos ¿Qué? No mames El de lejos Dejo al otro Mi parte favorita fue cuando le dijo Mano, manito, mano Manito Wow, que magia Que talento de este chavo ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia Nos quedamos? ¡Raspados!